El jueves 24 de octubre en horas de la tarde los alumnos de tercero básico del INEF Jornada Vespertina realizaron la clausura de su voluntariado con los abuelitos del centro Mis Años Dorados en las instalaciones del establecimiento. El voluntariado inició en el mes de abril con el fin de concientizar a los alumnos en el trato que debe dárseles a las personas de la tercera edad y consistía en visitas los días jueves de 1 a 3 de la tarde en la casa para acompañarlos a almorzar y realizar actividades lúdicas con ellos como juegos de mesa y compartir momentos divertidos. Los alumnos han finalizado su ciclo escolar y con él sus visitas al centro, las cuales no tenían ningún punteo y serán los alumnos de la siguiente generación los que continúen con el proyecto, comentó la directora del centro. Asimismo los alumnos manifestaron la grata experiencia que les queda porque algunos no tienen a sus abuelitos con ellos y al llegar al centro los adoptaron como tal. En la clausura cada sección organizó y presentó un acto especial, rifas, concursos, regalos y un pequeño refrigerio. El centro Mis Años Dorados continúa con las puertas abiertas para que grupos de jóvenes y adultos compartan con las personas de la tercera edad de nuestro municipio. Con imágenes de Miguel Rafael, reporta para Notivision 42, Cecilia Zamora.